Hola a todos, bienvenidos a ZagónTV. Estamos en directo de Instagram. ¿Ya está grabando eso? Sí, sí está grabando. Pues nada, estamos en directo de Instagram y ahora vamos a hacer... Bueno, pues hemos posteado todos los nombres en la página de sorteados. Nos ha llevado un buen rato, la verdad. Sí, baja la música donde va a saltar algo. Vale, voy a quitar la musiquita. Así que nada, lo dicho. Ya hemos puesto todos los nombres. Está en directo en Instagram. Tenemos la cámara grabando para subirlo después al canal de ZagónTV. Este, desde luego, no va a ser el primer sorteo que hagamos para el canal. El primero sí va a ser. No va a ser el último. Exacto. Pero el primero sí es. Eso es, eso es. Que estoy yo también, yo últimamente... Es que viernes no hemos hecho puente y eso pesa. Es verdad. Es sarnado. Pues nada, venga, vamos a ver si se va metiendo aquí un poquito a la gente. Y en dos minutos decidimos el ganador, ¿vale? Yo estoy fumando con la Small Bank, Paper Predator, tres King Cocos y el Probos. Y estoy fumando una guaja que de momento no va a entrar, que es el blueberry banana, el plátano arándano. Que la verdad es que queda muy poquito, ¿eh? Pero no está muy bueno, pero en ese momento no se le espera. El plátano no se nota tanto como el arándano, la verdad. El plátano vainilla era mucho más... El plátano vainilla es espectacular. Este luego, cuando ya baja un poco la potencia del arándano, sube el plátano. Ahora lo ha dado a imprimir, Alex. Como hoy veis, estamos grabando en la oficina porque con el ordenador para el sorteo era más cómodo. Y por eso oí por los ruidos de una empresa en la que se trabaja. Y nada, pues yo estoy fumando de la Stimulation, el Cazoleta Jucallón, estoy fumando el Fresh Chair de Alwaja, King Cocos, el Predator Predator y el Probos. Y nada. Probos de la dama atrás, ¿eh? Sí, el de abajo, que si no lo he tomado de ahí. Venga, pues vamos a darle ya caña a esto, ¿no? Tampoco vamos a demorar mucho esto. Bueno, chicos, vamos para adelante, ¿vale? Vale, lo hagamos aquí todo. Están todos los nombres, lo vais a poder ver en Instagram, que lo dejaremos compartido un tiempo, ¿no? Sí. Lo dejaremos ahí destacados unos días para que lo podáis comprobar. ¿Ves? Aquí están todos los nombres, todos los nombres. Pero bueno, todo el mundo que ha entrado aparece ahí. Muchísima gente, muchas gracias por participar tanto. Vale, pues venga. Le damos. Sortear. Tres, dos, uno. Venga, sorteamos. Y el ganador del sorteo es el recluta copito de nieve. Recluta copito de nieve. Enhorabuena. Te llevas un pack con toda la colección de Helium y un regadito sorpresa por parte de Fagón. ¿Vale? Nos ponemos en contacto contigo en el comentario del vídeo de YouTube. Sí, exacto. Veáis que está ahí, comprobaremos que está suscrito, que con todos los pasos que dijimos, suscrito, comentario y me gusta, lo comprobamos. Aunque en principio si está en la lista, lo cumple todo, pero bueno, lo revisaremos. Y si eres tú, pues enhorabuena, te has llevado un pack de una de las mejores cazoletas del mercado español. Desde luego. Así que nada, ya con este vídeo también avisaros de que cualquier vídeo que hagamos, también a suscribiros. Tongo, pero si lo has visto, hombre, ¿cómo va a ser Tongo? Anda, anda, anda. Ya sabéis, la bromita. Pues nada, nada más. Suscribiros, pasar el canal de YouTube por todos lados. Tengo que conseguir cuanto más suscriptores mejor, porque cuando lleguemos a los mil suscriptores, haremos otro sorteo. Me parece perfecto. ¿Vale? Así que nada, y este sorteo, el de los mil suscriptores, va a ser bueno, bueno. Así que venga. Nos vemos. Hasta luego.